Tras la serie de accidentes fatales que se han presentado en los últimos meses en el corredor urbano Luis Donaldo Colosio, autoridades de protección civil de Madero informaron que es necesario llevar a cabo una reconfiguración del trazado de esta vía de comunicación que conecta a los municipios de Madero y Altamira. Salvador Cervantes Amieva, regidor presidente de la Comisión de Protección Civil, explicó que hoy en día resulta insuficiente el realizar acciones de bacheo, sino de mejorar el trazo de la carretera, pero sobre todo que los automovilistas tengan la cultura de manejar con precaución y respetando los límites de velocidad. Completar este proyecto de iluminación en toda esta vía porque las muertes se siguen presentando ahí. Tengo conocimiento que ya se han platicado, la prueba está que bueno lo que compete Madero se puso el alumbrado, pero yo he seguido insistiendo de que esa ruta es peligrosa, habría que técnicamente hacerle unas adecuaciones, claro las tienen que hacer quien sepa de esta situación, yo desconozco que se tenga que hacer, más sin embargo si yo insistiría en que pusieran más atención porque yo la verdad me hago la pregunta y le pregunto también a las autoridades competentes que hasta cuándo y cuántas muertes más tiene que haber para que tengamos que hacer caso para que esta rúa de tan importancia que tiene por la comunicación entre dos ciudades sea lo menos peligrosa. Indicó que se podrían reunir con sus homólogos de Altamira para presentar una propuesta ante el gobierno estatal para mejorar este tramo carretero, por lo pronto queda a cada ayuntamiento implementar estrategias como reductores de velocidad y señalamientos para reducir el riesgo de accidentes. Seguro, verdad, sino que más que nada son cuestiones técnicas, yo lo he hecho en comentario, hay algunas partes donde se torna un tanto peligroso agarrar una curva, incluso las rectas también, no es el bacheo así, también tiene que ver, siento yo, y mucho tiene que ver en esto también el que maneja, el que va conduciendo, la precaución que debe de tener al ir manejando. Se dice que el problema se suscitó probablemente porque el chofer de una vida dormitó, hay mucho que tiene que ver, he insistido mucho de que no hagamos culpables a quienes no lo son, sino que también nosotros como ciudadanos tomemos conciencia de cómo debemos andar manejando. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.